La reforma financiera es esencial para que la economía mexicana crezca más y genere los empleos que demanda nuestra población. Es una reforma que fomentará que los bancos, y este es el propósito más importante, presten más y más barato. El objetivo es que a los mexicanos en especial, a quienes tienen un pequeño o mediano negocio, les presten los recursos necesarios para modernizarlo y para hacerlo crecer. Por esta razón, es una reforma que contribuirá decisivamente a democratizar la productividad y a elevar los ingresos de las familias mexicanas. Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. Es el momento idóneo para hacer una revisión integral al marco jurídico del sector financiero y convertir al crédito responsable en un importante motor para el desarrollo económico del país. El amplio contenido de esta reforma se puede sintetizar en los siguientes cuatro propósitos. Primero, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo y otorgarle mayor flexibilidad a su operación. De la misma forma, la banca de desarrollo tendrá entre sus mandatos explícitos el fomento a la innovación, el apoyo para la creación de patentes y el impulso al desarrollo tecnológico. Segundo propósito, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas con una nueva normatividad que facilite el cumplimiento de los contratos mercantiles y simplifique los regímenes para el otorgamiento de ejecución de garantías. Tercer propósito, incrementar la competencia en el sector financiero. Y cuarto propósito, asegurar la solidez y prudencia del sistema financiero en su conjunto. Crónica Presidencial 2013, el año de las reformas. Crónica Presidencial 2013, el año de las reformas. Crónica Presidencial 2013, el año de las reformas. Crónica Presidencial 2013, el año de las reformas.